Una chiquita en el taler es cosa que está grandota. No, es la misma, es la misma. Pero cuando usted hizo el AI se veía toda chiquita. Porque corría el computador más para allá, entonces para que se viera así, se veía más lejano. Pero sí es grande. Lo hermoso que es el espacio del profesor es ese trabajo. No, pues si vamos a hablar, tengo como medio cuarto ya de eso del colegio. Tengo la habitación, es de para allá y de para acá solo tengo el colegio. Bueno, al grano, vamos a hablar del grano porque se me aburre. Mis guapos, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me pongan atención. Que estoy viendo y es un problema que se está presentando en algunos grupos cuando están escribiendo el antecedente. Me preocupa que, y voy para allá. No estamos citando el autor, no estamos citando imágenes y no estamos teniendo como claro que es citar. Les recuerdo que cuando yo cito, es algo que a mí me gustó y les voy a hacer el ejemplo, como usted lo entienda. Y de esa manera nos vamos a como ir desenglosando estas cuestiones. Pongamos aquí algo de, no sé, la guerra. Pero si me dijeran, pero profe, no está compartiendo pantalla, pues yo creo que no rinde. Eso lo iba a decir, profe. Estos descarados no son capaces ni decirme. Llamo lista al final. Vamos a buscar una fuente confiable. Bueno, digamos que aquí dice significado, ta, ta, ta. ¿Listo? Bueno. Profe, que yo cómo sé quién escribió eso del blog. ¿Cierto? Es la pregunta que ustedes están haciendo. O ahí no me están diciendo quién escribió eso. ¿Cierto? Ustedes siempre tienen eso claro. Entonces, para aprender a citar. ¿Listo? Para aprender a citar, me va a poner atención. ¿Cómo va a citar en esos casos? ¿Listo? Entonces, me voy a ir aquí a un Word que voy a hacer hoy otra vez y les voy a explicar. Y dice así. Recuerde que el título es la característica que cada uno tiene. Ejemplo. Si son cinco autores y ustedes los cinco van a hablar de la guerra, pues todos van a hablar de la guerra. Pero depende, pues, del sentido donde van a estar. Entonces, yo inicio aquí. Hago mi párrafo de introducción. ¿Se acuerdan? Hago mi párrafo de introducción de cuatro a cinco líneas. ¿Listo? Y, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar hasta ahí. Punto. Según el artículo, pueden ponerlo así. Según el artículo y traen a flote la cita textual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo voy acá. Imagínense que a mí me pareció importantísimo esto. Entonces, lo copia. Ahí sí se puede copiar. Y lo pega. Control-D. Y cierra comillas. ¿Cierto? Porque fue lo que dijo ese autor. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? No. Sí. No mentiras, profe. Sí, sí, señor. Recuerden acá que pueden decir según el autor o las palabras del autor. Pero cuando no hay autor, vamos a poner según el artículo y le podemos poner el nombre, entre paréntesis, la guerra fría. Es un ejemplo, ¿no? Profesor, pero no presenta otra. Dime. O sea, ¿tiene que ser, digamos, como lo que dijo el autor? ¿O se puede poner que esto es autor o que la biografía? ¿Sí? Sí, es como lo que ustedes quieran traer a flote que les apoye el tema. ¿Listo? Y aquí sigues construyendo los párrafos. Usted puede seguir construyendo los párrafos. Porque yo, por ejemplo, puse un autor, pero era, digamos, biólogo y cosas así, pero apoyaba el tema que yo estoy trabajando. Listo. Ojo, ustedes me pueden decir, profe, y si yo quiero traer tres veces al autor en la misma hoja, miren, vuelve y lo hace. Recordando la hipótesis del artículo, vuelve y lo pone entre paréntesis, la guerra fría. Cierra y vuelve y trae a flote otra cita textual. O sea, eso no hay problema. Listo, se puede hacer. Si ven que es fácil citar, desde que tú pongas. Dime. Dime. Digamos, mi forma de citar está mal. O sea, yo uso la herramienta de, bueno, de los documentos de Google para citar. Sí, también, o sea, lo puedes hacer de esa manera o de esta. O sea, la idea es que usted no, ¿cómo les digo yo? La idea es que lo que pasa es que ustedes están complicando mucho. Eso es lo que estoy notando. Todos ustedes están complicando mucho con algo que no les está quitando más. Profe. Perdóname. Si usted leyó, cita y ya. Usted organiza el texto como usted lo quiera hacer. Miren, yo no me estoy demorando ahí nada. Bueno, pues, porque lo estoy haciendo así, ¿no? Profe, digamos, en la forma de citar a mí, digamos, la profesora Alma habla de todo lo que de pronto hace, ¿sí? Sí, si tú quieres hablar. Según la autora. El resumen. Sí, según la autora o según la hipótesis. Y puedes hacerlo entre paréntesis para que yo entienda que es una cita textual. Profe, una pregunta. Dime, Sarita, ahora sí. Cuéntame. En lo que subiste, subiste el antecedente tres, o sea, el de ayer. El de ayer. Oye, hoy tienen que terminar el de ayer. Si no lo ha terminado, hay plazo hasta las tres. ¿Listo? ¿El de ayer es el tercero? Sí, el de ayer es el tercero. Y voy a hablar de algo. Voy a hablar de algo. Espérame un momentico, Saray, porque esto sí lo voy a dejar de una vez claro. Yo les había dicho a ustedes que el jueves iba a empezar a hacer exposiciones, ¿cierto? De esta semana. Yo voy a hacer algo el jueves que va a estar muy loco. Me voy a estresar yo, se va a estresar usted y se va a estresar todas las personas que están en su casa. ¿Listo? Y es la siguiente. ¿No era la otra semana? No. Esta semana. Sí, pero tú dijiste que esta semana todo esto y ya la otra sí nos exponíamos a las otras cosas. Pero es que voy a hablar de un problema que está pasando. Ya voy para allá. El jueves me voy a tomar la tarea de citar a unos estudiantes en mi obra de español porque tienen problemas en tesis. ¿Cómo así problemas en tesis? No están entregando a tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Están teniendo problemas como de encabezar las cosas. Entonces, me quiero tomar el tiempito de hablar con ellos. ¿Listo? Y lo voy a hacer el jueves. No mañana porque mañana tenemos papás. Entonces, el jueves voy a hablar con esos estudiantes. Solamente con los estudiantes. No necesite el papá. ¿Listo? Y el viernes terminaríamos los antecedentes. Ejemplo. Si yo no cito a Urrego, Urrego, ¿qué tiene que hacer el jueves? Pregunta. Adelantar el antecedente. Adelantar el antecedente. Me encanta hablar con gente que me entiende. ¿Listo? Si yo no lo cito, quiere decir que yo no lo necesito. ¿Dos veces te nos preguntan? Dime, Laura. Digamos, ya caben los cinco autores. ¿Qué hago ahí? Entonces, me vas a hacer un favor. Me vas a esperar el viernes. Los vamos a ir cargando. Si ya tienes todo cargado, me dice, profe, ¿ya está listo? Y me escribes en la tarea. Profe, yo ya tengo los cinco autores. Espero la retroalimentación. Y yo el viernes, que empiezo con De La Voz, que ya subió los cinco. Luego vas tú. Ya los tengo de primeras para empezar a darles correcciones. ¿Te parece? Sí, profe, ya están cargados ahí. Profe, yo ya tengo los cinco autores. Dime. Dime. Profe, yo tengo los demás. Antecedente, ¿los puedo subir hoy? Si los tienen de una vez, sí, pero me especifican en el mensaje. Profe, yo ya tengo los cinco. ¿Listo? Para que yo ya tenga presente que estudiantes ya llevan los cinco. Hasta el momento que me ha dicho todo. Ahora sí. Dime, Saray. Uy, está Saray. No pide la palabra. Dime, Saray. Yo llevo con la mano levantada hace rato. Esto. Profe, vuelvo a mi misma pregunta. ¿Yo puedo usar a las personas que fueron víctimas en el caso? O, por ejemplo, al que las entrevista, ¿sí me entiende? Por ejemplo, yo busco en Google, me aparece tal página de Caracol o como en la vuelta ahí para yo citar. Sí, el autor se puede tomar como el nombre de la página o ya como si es un señor o algo. Sí, claro, mi amor. Por eso les decía. Por eso les decía. Por ejemplo, yo lo hice así. Según el artículo, la guerra fría. Pero, profe, yo no quiero así porque no entiendo. Pues, miren, eso no se complica en la vida. Esperen, porque es que esta gente me toca. Es que eso es lo que quiero hablar con cada grupo porque hay unos que se me están. Profe, no entiendas. Bueno, ponme cuidado. Profe, que lo que dice Saray. Profe, sencilla, mi amor. Copia el link que está acá. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Copio el link. Sí, sí, sí. ¿Sí? Chicos, y les recuerdo, toda página de internet tiene un nombre. Y aquí dice significados. Mírenla. Ya. Se va acá y pone. No pone guerra fría según el artículo. Copia el link y ya. Yo no lo voy a matar por eso. ¿Listo? ¿Difícil? Profe, una pregunta. Y en mi caso, como yo puse los autores en la parte de abajo, las páginas donde saqué la información. Ahí, ¿qué tienes que hacer? Ahí es diferente. Ojo, esta es la bibliografía que ya está haciendo la descarada de la señorita Rojas. Tú tienes que poner lo siguiente. Recuperado por. Yo la manejo así, pero hay otra forma también de citar. Ya les digo cómo es también más fácil. Entonces, recuperado por. Entonces, tú pones acá. Giselle. Espérame, porque es que si explico una cosa, el otro me pregunta otra y quedamos locos. Giselle Rojas. Giselle. Uy, pero escribí más Giselle. Ah, no. Giselle Rojas. Le faltó la S. Otra S. Porque son dos. Giselle. ¿Así? No, profe, la S. Quítela E, ponga otra S. Y la E. Ya. Ahí. Listo. Listo. Giselle, entonces, ¿qué vas a hacer? Esperado por Giselle Rojas. Es una página de internet, ¿cierto? Sí, señor. Donde saqué toda la información. Entonces, ponme cuidado. Entonces, selecciona. Giselle Rojas. Título, ¿cómo se llama la página? Entonces, significados se llama acá. Usted le pone ahí la que sea, ¿listo? Dos puntos, copia el link, ¿cierto? Copias el link, tal cual como esté ahí. El día, usted le va a poner el día 11 de mayo del 2020. Ya. Lo dejas así, ya. ¿Listo? ¿Listo? Pero, entonces, con todos hago lo mismo. Luego, venga una pregunta. O si no, pero vamos a marcar la otra forma. O la otra forma, si bien, o sea, nada raro, algo para allá. Pones título, significado, se llama la pregunta, ¿no? La página. Control V y lo pones 11 de mayo del 2021. ¿Listo? De las dos formas se puede hacer, guapos. Se puede hacer recuperado. Se puede hacer recuperado. La escogido, porque si no, se queda todo el periodo haciendo lo mismo y no avanza. ¿Listo? Y de esta manera virtual. Ah, sí, señor. Me queda más complejo a mí. Me queda más complejo a mí hacer revisión. Pedí, ya pedí que me cambien unas horas, como los días miércoles que me den un espacio con ustedes y les quiten movimiento y ritmo. Y esas dos horas me las den a mí el tesis. Estamos esperando que me dice la jefe. ¿Listo? Porque, pues, es que tesis es un proyecto que tengo que avanzar con más tiempo. ¿Listo? Y puedo hacer mejor cosas con más tiempo. Bueno, por aquí alguien me está hablando. Kevin, es una propuesta. No se ha definido todavía, Kevin, en el espacio. ¿Listo? No se alteren. Todavía no es. Estamos esperando. Dime, Kevin, te escucho. Yo conseguí una encuesta sobre la discriminación a las personas con discapacidad, ¿sí? Y, pues, aquí te conté algo bastante interesante. No te preocupes de ponerlo. Sí, sí. Si tú ves que es importante y encaja el tema, anézalo como un antecedente. No te preocupes. Desde que te sirva, yo no te voy a poner problema. Yo no le voy a poner problema por eso, guapo. Es lo que usted vea importante. Ahora sí, Arley tiene una pregunta que hace rato me la hizo y dirá, ese profesor tan grosero. Arley, ¿cómo se cita una encuesta? ¿Cómo se cita? ¿Cómo se cita una imagen, guapos? Eso hay que tenerlo presente porque eso se llama plagio. Ojo, porque eso también se llama plagio. Las imágenes. Entonces, yo voy a buscar una imagen X. Miren la imagen. Por favor, miren la imagen. Mire que cuando usted la consulta, aquí ya tiene un nombre. La primera guerra mundial, cinco grandes mitos sobre la BBC.com. ¿Sí ven que ella ya tiene un nombre? ¿Sí ven? Sí, señor. Entonces, usted, ¿qué va a hacer? La copia, le da copiar imagen, tal cual, ¿cierto? Copiar. La pega en su trabajo, ¿cierto? Tal cual está, ¿cierto? No estoy haciendo nada más. Y se va a ir porque la imagen tenía esta cosita. Entonces, usted le va a dar aquí seleccionar. Le da copiar. Y le dice acá. ¿Recuperada por quién? Entonces, va a poner Freddy Herrera. Y le va a poner título. Ay, ¿por qué no me pegó? Usted le busca la letra. ¿Sí ven que ahí me apareció? Título. Miren, así queda citado. ¿Recuperada por quién? Bien, ya. No se exprese. ¿Listo? Uy, uno puede poner un link en vez de... O podemos también, voy para la otra alternativa. La puede poner así o, pues, usted selecciona el link, pero es que con el link se ve tan... Uy, bueno, no sé. Ya lo miran ustedes. Y ustedes me dicen. Espérame porque ahora se me cruzaron los cables con esto. Usted le puede copiar el link también. Y lo pegas acá. ¿Está bien? Uy, esto tiene como virus. Espérame, no, un momento. Yo ahorita que actualizo eso. Entonces, si ven, esta imagen tiene virus. De una mi computador la pilló. Entonces, ¿sí ven? ¿Listo? Entonces lo pueden hacer de esas dos maneras. O el título así o el link. Profe, una pregunta. ¿Se tiene que hacer debajo, digamos, de la investigación que se hizo? ¿O se puede hacer un pedazo de anexos y ahí poner las fotos? Sí, lo vas a hacer así, muñeca. Le vas a poner aquí. Foto, usted tendría que llevar el control de cuántas tiene. Foto, usted le pone número uno. ¿Listo? ¿Listo? Y ya se quita. Y cuando vaya a la bibliografía pone foto número uno y el link o el nombre. También lo puedes hacer así. Sí, sí se puede hacer. Profe. Listo, profe. Gracias. Ya es decisión de la persona que crea el trabajo. Dime, por ahí levantaron la mano. Profe, si la imagen es acá del mismo artículo de donde uno tomó, pues, la lectura. Copias el mismo link. ¿Ponemos el mismo link? Sí. Si la foto es suya, ¿cierto? Si ustedes son fotos de Instagram o, bueno, las que se toman o el paisaje natural, ya usted es el autor, entonces usted le pone, no sé, usted le pone aquí título jugando con el arma. Ya esa imagen es suya, ¿listo? Ojo, ya es diferente, ¿listo? Cuando la foto es mía, yo le pongo el título que yo quiera, pero cuando es de otra persona, la tengo que citar. ¿Listo? Profe, ¿y es necesario poner esto de título o solo se puede poner el nombre ahí y ya? Pues a mí me gusta y suena, se ve como mejor con título. O puede ponerle título o tema. Yo no le veo lío, título o tema. ¿Pueden poner las fotos? Ojo, las fotos las vamos a tener presentes cuando hagamos de pronto, no sé, cuando algún grupo quiera ir a tomarle fotos, no sé, a las personas de discapacidad o las personas transgénero, las personas de la comunidad LGTBI. Y ya eso es otro momento, ya tendríamos que entrar a revisar. No, pero ¿cómo se está explicando eso de las imágenes? Es porque Arley me solicitó que le ayudara en ese sentido porque tenía la pregunta. Por eso les traía a Flora. O sea, porque si en el antecedente se añadimos una imagen, toca hacer ese procedimiento. Exactamente, mi amor. Si usted me le agrega una imagen, tiene que ponerla. Porque si no, eso se llama plagio. Y yo le elimino el trabajo y le hago un conducto regular. Uy, todo malo, ¿cierto? Sonido, uy, ¿qué le pasó? Bueno, mis guapos, me van a poner atención como para no demorarlos más. El que ya cargó el tercer antecedente, bien por usted, puede ir a descansar y el jueves termina el cuarto. ¿Listo? El que no ha terminado, pues se queda conmigo en la videollamada. Haciéndolo y lo carga. ¿Listo? Tienen que cargarlo hoy. O ustedes deciden. Van y descansen y les doy un tiempo adicional y lo cargan. Ahí sí como... Lleguemos a un acuerdo amoroso. Enseñamos negocios. Luego fue para entregarlo el sábado. Ay, profe, esa que la lengua. Bueno, pónganme la atención. Chicos, yo les voy a pedir un favor, porque no quiero que les pase lo que les pasó a unos estudiantes el año pasado. Tenían todo el trabajo en un solo computador. En un solo computador. Y preciso cuando el profe Freddy lo pidió, el computador se explotó. Precisamente el computador se explotó. Se borró el trabajo. Nunca supimos qué pasó. Me tocó ganarme a mí el chicharrón del papá de uno, el papá del otro, el papá del otro, el papá del otro. Me dijeron el padre nuestro al derecho y al revés. Entonces, este año yo no quiero tener esos problemas. Por eso les estoy pidiendo que cada vez que hagamos algo, lo cargue al Classroom. Todo al Classroom. Con eso, si usted empieza, pregúnteme a mí el computador. Yo le digo, yo le tengo aquí la evidencia. Tome su trabajo, el valle de trabajo. ¿Se van a entender? Entonces nos ayudamos entre todos. ¿Listo? Y voy a hacer la información de lo que llevamos. ¿Listo? Profe, entonces yo te escribo el comentario por WhatsApp o en la plataforma. Por plataforma. Todo por plataforma. Bueno. Después quién se aguanta en Illa dirá. Dime, Manuel Santiago Juanito. Profe, o sea, solo en esa tarea subimos el tercero antecedente y no el cuarto. Si ustedes tienen el tercero y el cuarto, subanlo y me escriben, Profe, yo llevo tercero y cuarto. ¿Listo? O si tienen todos de una vez, súbalo y me escriben, tengo todo. ¿Y si solo tengo el tercero? Si solo tienes el tercero, no pasa nada. No te afecta nada, ni te quito, ni te doy. ¿Listo? Ya al cual como lo suban. ¿Listo? No te preocupes. Profe, una pregunta. Como yo la vez pasó en la primera que subimos antecedente, yo subí el primero y el segundo. Acabo de subir el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces pongo, ¿ya tengo los cinco? Sí, escríbeme, Profe. Ok, recuerda que en el primero subí uno y dos y en este está tercero, cuarto y quinto, porfa, revisar. Entonces yo ya voy cuadrando. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? Voy a llamarles. No, digamos, en mi caso, ¿te acuerdas que yo te comenté que tuve que hacerlo en el cuaderno y eso? No pasa nada, digamos. O sea, que escribo ahí para... ¿Pero tú lo cargaste al Classroom, muñeca? No, Profe, porque no me quiso cargar. Ojo, vamos a hacer eso. Otra cosita, mi amor. Yo le recibo por WhatsApp todo lo que ustedes quieran, pero cuando a mí en IT entre y me revise y me diga, ¿qué pasó con esta estudiante? Yo le digo, lamentablemente me lo envió por WhatsApp. El vaciado es para mí y para esa estudiante le anulan el trabajo. Porque este año no se puede entregar nada por WhatsApp. Entonces, Campito, ¿qué toca? Si quieres, ponte a hacer lo siguiente. Escríbelo ahí como un comentario privado. Digítalo. Desde el celular, digítalo y lo cargas. ¿Listo? Yo sé que lo hiciste, pero es por enil porque me pone problema. Dale. ¿Qué pena contigo? O sea, escribo todo lo que tiene un comentario privado. Exactamente. Cuando no tengan Word, escríbalo ahí tal cual. Con eso después usted me dice, yo no tengo problema con el grupo. Le digo, miren, Campo está trabajando. Tomen lo que hizo Campo. Y ustedes dicen, ah, sí, está descarada, sí, trabajó. Igual, con todos los grupos. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos listado. Y de esa manera, pues, la personita que ya cargó, pues, se quedará conmigo. Y la que no, pues, le tocará quedarse en... Profe, una pregunta. Dime. ¿Solo toca publicar el antecedente? ¿No toca hacer nada más? Solamente el antecedente. Esta semana estamos solo antecedente. ¿Listo? No te preocupes. Bueno, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces, Alfonso está... Y señor... Profe, yo sé lo suyo, ¿ok? El tercero. Y ya mañana le sube el cuarto. Listo, dale. ¿Mañana? Ah, bueno, dale. Mañana no, pues, estos días. Dale, amor. Cuando sean los cinco. Arevalo Juan. Arevalo Juan. Arevalo Juanito. Arisa. Penavides Arbeid. Presente, presente. Petancur. Presente. Campo, que está, Cardona. Carvajal. Presente, profe. Presente, profesor. Arley. Gracias. Arley, cae. Ya, 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 ya. Su, 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 su. Bueno, vamos con Casallas. ¿Está? Presente. Gracias. Chacón. Está también. Ingrid. Presente. De la O, si está. Díaz. ¿Cómo es Díaz? ¿Díaz dos? Díaz uno. Ya lo mire. Listo, dale. Gerardo. Presente, profe. Gracias. Lilú. ¿Ya se conectó? Presente, profe. Gracias. Garcesi está. Lindsay también está. Juan Pablo también está. Laura también está. Joiner. Joiner. Me sentí. Me sentí. Pula también está. Valentina. Valentina Mansur. Me sentí a descargar. Lisby sí está. Niño también está. Pardo también está. Parra. Presente. Gracias. Saraí sí está. Ríos Verónica tiene excusa. Rojas. Si está Sanabria. Profe, yo ya lo entregué. Me puse saliendo la llamada. Presente. Javarez. Espérame ya te digo, Sarita. Javarez. Presente, profe. Gracias. Torre Negra. Valentina. Torres Diego. Presente, profe. Urrego sí está. Vargas. Josep sí está. Isamora, pues nos digo lo del interno. El que ya cargó puede ir entregándolo. Y el que no, le voy a dar, pues, este tiempito para que lo cargue. ¿Listo? Entonces, si quieren, nos desconectamos todos al tiempo. Y los que faltan, pues, lo hacemos. ¿Les parece? Bueno, profe, gracias. No fui hasta que no te voy a subirlo. Voy a correrles la hora. Lo voy a dejar hasta mañana. ¿Listo? Lo voy a dejar hasta mañana. ¿Les parece? Sí, señor. ¿Tome asistencia? Sí, ya tomé asistencia. Lo acabé de llamar. Lo acabé de llamar. Hasta luego, profe. Chao, Sarita. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¡Gracias!